No nos encuentran Estamos grabando como en la película Encuentran el teléfono No se hagan la película ¿Crees que perdimos? ¿Crees que perdimos? ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Pero perdimos! Linda, tú eres mi ranger ¡No nos dejamos en la cintura! Ronnie es supposed a saber el camino y no tiene nada para nos proteger No flares, no rambo knifes, no nada ¿Dónde voy a estar segura? ¡Humans! ¡Nos podemos ver a humanos! ¡Mira esto! ¡Estamos seguros! ¡Estamos seguros! ¡Oh, Dios mío! ¿Sí es linda? ¡I te dije que somos humanos! ¡Muy bien! Pregúntale a este ¡Mira para ahí saliendo el waterfall! ¡Mira, bebé! ¡Mira, bebé! ¡Mira! ¡Mira, bebé! Oh, ¡estás fuerte, bebé! ¡Mira el niño atrás! Oh, Dios definitivamente voy a traer mi montaing bike here ¿With two people? A little bit You don't have to No You can do that, but it has to be in pavimento El desfollows yo El desfollows yo We made it I hope we don't have to walk back this way That's where You said you'd make a move I think this is where we start, right there Linda Uh oh Linda, we're in trouble So now how are we going to go back to the car We got to go back all the way back again What? Ha 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 Uh oh Ha 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 See? Now where we are Okay Ok, y ahora donde vamos?